Y a mí me gustaría que me hablaras de los máster fake de una ministra que tenemos en el gobierno, una tal Yolanda Díaz, que, atención, infló su currículum con los tres másters falsos a salir elegida diputada nacional. Ahí tenemos la noticia. ¿Qué es lo que le pasa a los miembros del Consejo de Ministros que les gusta falsificar sus tesis doctorales, sus currículums, diciendo que han hecho máster que no han hecho? Bueno, la verdad que es que no hay nada de verdad en ellos, simplemente que son unos inútiles que quieren destruir el país. Es la única verdad que pueden transmitir. Totalmente, son una colección de ineptos y estos ineptos intentan camuflar su ineptitud con una supuesta titulitis. Lo primero, a mí particularmente, yo tengo dos carreras, tengo un posgrado, en la vida he pretendido utilizar mi formación como una cuestión clasista, como una cuestión altiva, al revés, todo lo contrario. Y la gente que me conoce sabe perfectamente que estoy diciendo la verdad. O sea, me produce espasmos y vergüenza ajena ver que esta gente tan proletaria, tan del escudo social, tan cercana a todo el mundo, lo digo evidentemente con toda la ironía, se muere por poder esgrimir una titulitis. Dan vergüenza, dan vergüenza. En España hay gente con una formación maravillosa que no tiene títulos. Hay gente que ha levantado empresas sin tener ninguna formación universitaria. Hay gente que ha sacado adelante nóminas y nóminas, empleo y empleo, y no ha pasado por ninguna universidad. Esta gente podría tener un poquito de respeto por todas esas personas. Si de veras ellos tenían formación para acceder a esos cargos, ¿por qué están disimulando esos títulos? ¿O es que sabían desde el primer momento que estaban entrando en unos cargos que nunca jamás podrían desarrollar con un éxito para la población? Lo sabían, ¿verdad? Y esto es lo que les pasa. Aparte de resultar insultantes para todos, para aquellas personas en España que sacan empresas, negocios, sacan adelante sus familias, su futuro, sacan negocios, crean riqueza, crean empleo y no tienen títulos. ¿Y qué es lo que pasa? No pasa absolutamente nada. Aquí el problema es ser un vago, aquí el problema es ser un inepto y el problema es ser un mentiroso. Y lo que están demostrando esta gente es que son esas tres cosas. Han entrado en cargos públicos que sabían desde el primer momento que iban a fracasar en ellos y que iban a frustrar las expectativas de aquella capa menos pudiente, más vulnerable, a los cuales les engañaban en las elecciones diciéndoles dame tu voto porque yo soy el que de verdad te voy a representar. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué a la mínima se han ido a casoplones, están utilizando todos los chofers, no se desprenden de un coche oficial ni por lo más remoto, se inflan a gastos de vestuario, de peluquería, todo cargado a lo público, niñeras públicas, títulos falsos, dan, perdón por la expresión, vergüenza, pura vergüenza. Es nauseabundo. Y luego la falta de respeto por la transparencia y por la comunicación y la información al electorado y a la población es asqueroso. O sea, es difícil encontrar una Isabel Cela que no haya ocultado patrimonio. Es difícil encontrar un Pedro Duque que no tenga sociedades patrimoniales para eludir pagos de impuestos. Es difícil encontrar un Pedro Sánchez o una Yolanda Díaz que no hayan falseado su currículum. Es difícil encontrar una mujer del presidente Begoña Gómez enchufada en todas partes, dando másters universitarios y no tiene carrera universitaria. Perdón por la expresión, pero ¿de dónde ha salido esta colección? ¿De dónde hemos sacado esta tropa? Yo le pediría a la gente en situación con menos recursos, más bulenable, que haga una reflexión de a quién le está entregando su voto. Es de vergüenza. ¿De veras se creen que esta gente los va a representar? ¿O barra va a gestionar el dinero público con la suficiente pericia, con el conocimiento, como para ayudar a alguien? Pero si solamente están pensando en ayudarse a sí mismos. Carlos, esta gente la hemos sacado de un estercolero o de una escombrera, porque si no, no tiene mucho sentido. Por cierto, mañana programón con varios informes especiales a las 22 horas con España Cuesta, aquí en Distrito de Televisión, que nadie se lo puede perder, ¿no? Ahí estamos. Además, fíjense que ya no es hora punta de la luz, así que encender el televisión nos sale un pelo menos saqueador con este gobierno. Ah, no, perdón, si además es domingo. Estamos en Tarifa Valle. Estamos en Tarifa Valle. O sea que es todo perfecto para que no se pierda el programa. Pues mañana te vemos a las 22 horas. Recibe un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Venga, hasta pronto.